A ver, ¿me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? ¿Se puede ver? ¿Me confirman, por favor? Listo. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar la tierra, las características, o perdón, la forma, todo lo que compone lo que es la tierra. ¿De acuerdo? Vamos a intentar avanzar esto lo más rápido posible para tener más tiempo para resolverlo, que son las fichas de actividades. Lo único que te pido es que prestes atención, por favor. ¿De acuerdo? Joaquín, tu cámara. Luana, Balvin, a ver si activamos las cámaras. Listo. La tierra. A ver, ayúdame, Quiarita, porque hoy día es la primera persona en la cual he dicho, esta persona va a ser la primera persona que me va a ayudar. Dije, Quiarita, es diferente. Quiarita, tú que en algún momento me hablaste acerca de lo que es la sangre. Recuerdo muy bien esa primera exposición, en donde justamente hubo las correcciones de la memorización. Ojalá que eso no ocurra para la exposición de la exposición. Quiarita, ayúdame, por favor, con la lectura. ¿Qué? La Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar. Es un planeta rocoso formado principalmente por nitrógeno y oxígeno, con temperatura media de 15 centígrados. 15 grados centígrados. Celsius, perdón. Centígrados. Avanza. Es el único planeta con agua líquida, con actividad geológica interna y con continentes que se desplazan en su superficie. Muchas gracias, Quiarita. Muchas gracias. En pocas palabras, podríamos indicar lo siguiente. Definitivamente, el único planeta que tiene agua D en el estado líquido. Recuerden que, en este caso, el agua ha llegado a la Tierra a través de, cuando estaba en la etapa de formación, en la primera etapa, donde prácticamente la Tierra comenzó a, en ese estado de temperatura extrema, cuando la Tierra no era el planeta azul, que hoy en día conocemos, sino era un planeta rojo. Porque estaba incendiado, en pocas palabras, ¿no? Y en ese proceso, recuerda que cayeron a través de meteoritos diferentes tipos de estructuras, ¿no? Ahí llega la plata, el oro, todos los minerales que conoces, llega de esta manera, ¿no? En la formación de la Tierra como tal. Pero no solamente van a haber esos minerales, también va a venir lo que es el agua, ¿no? Pero en un estado sólido, como si fuera meteorito. Y, ah, pues imagínate, ¿no? Qué suerte, qué casualidad, profe, que justo cuando el planeta estaba hirviendo, lleguen como si fueran cubos, ¿no? Como si fueran cubos de, obviamente no cubos de hielo, ¿no? Sino como si fuera una roca, ¿no? Que tiene dentro el agua, pero en estado sólido, ¿no? Rocoso. Y como la Tierra estaba hirviendo, todo eso se derrite, y tú sabes lo que pasa con el agua cuando hierve, ¿sí, o no? Se va para el cielo y ahí comienza nuevamente. Cuando la gran mayoría de esos meteoritos que contenían agua en su interior se derritieron, ¿no? Van a crear la gran inundación, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate, pues, todo el agua que se ha estado evaporando en algún momento tenía que, ¿no? Que ocurrir las precipitaciones necesarias, ¿cierto? Algunos mencionarán, pero a veces el gran diluvio, ¿no? El gran diluvio viene mucho después, ¿no? Pero hay muchas teorías respecto a eso, ¿no? Pero más o menos estás teniendo una idea. Recuerda que cuando te dicen la actividad geológica interna, ¿qué significa? Recuerda que en el interior de la Tierra hay movimiento, así como en el mar que constantemente está en movimiento por lo que son sus propias fuerzas, lo que generan las olas, etc. En el interior de la Tierra hay movimiento. La forma más fácil de poder darte cuenta de ello es que existen los temblores, los terremotos. Esa es la manera más fácil de poder darte cuenta que en el interior de la Tierra todavía hay actividad. Ahora, si te preguntas por qué se dan esto, recuerda, los temblores o terremotos no es otra cosa que el choque de las placas terrestres. Esta es una placa que está en esta dirección con fuerza. Esta es otra placa que está en dirección con fuerza. En algún momento va a chocar, ¿sí o no? Y cuando choquen, profesor, ¿qué va a pasar? Bueno, o una de dos. Recuerda, cuando ambas estructuras generan un choque, esa fuerza que se estaba en este caso enviando a través de lo que es la corteza, va a tener que escapar hacia un lado, ¿sí o no? Habitualmente, ¿para dónde va a escapar? Para arriba. Y esto es lo que poco a poco, ¿qué está formando? Pequeños cerros. Y puede generar inclusive los cerros que hoy en día conoces. Sin darte cuenta, ahorita pueden estar generándose un cerro en alguna parte del mar. Sin que tú te deas cuenta. La formación de todas estas nuevas características en la Tierra se va a dar debido a ello. Ok, Lonita, no hay problema. Ah, bueno, ya al menos no te han dado una respuesta fuera de la realidad, Alejandrita, ¿no? Al menos ya te das cuenta que hay un sentido con lo que te has dicho. ¿De acuerdo? Continuemos. Lo primero que tenemos que de alguna manera comprender es qué cosa conforma la litósfera. ¿De acuerdo? Cuando nosotros hablamos de la litósfera, recuerda que estamos hablando de la unión de la corteza y el manto superior. Profe, ¿qué significa corteza? ¿Qué significa manto superior? Odite, te voy a mostrar una imagen para que te das cuenta mejor. Pero recuerda que esta va a ser la capa exterior de la esfera terrestre donde las rocas son rígidas y sólidas. Se componen por fragmentos como de placas tectónicas o las litósféricas. A ver, mira, aquí tengo, para que no pienses que no es cierto, mira, aquí está lo que te menciono, ¿no? Este es el núcleo interno, núcleo externo, manto superior. Mira, esta es la parte del manto superior. ¿De acuerdo? Y el manto interior es la parte que está envolviendo lo que es al núcleo exterior. Ya, pero ahorita llegamos a eso, ¿ya? Estamos aquí. Empecemos con lo que son los componentes de la Tierra. Recuerda que la Tierra va a estar conformada de cuatro componentes, ¿de acuerdo? Geósfera, hidrósfera, atmósfera y biosfera, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la geósfera, estamos hablando de la parte sólida, ¿no? A la parte sólida del planeta como tal, ¿de acuerdo? La parte sólida, ¿qué podríamos decir? Que es la parte rocosa y la parte mineral de la Tierra. Y de alguna manera actúa como un soporte, ¿no? Como si fuera un soporte para los demás, ¿no? Recuerda que sin la geósfera, ¿dónde podría ubicarse lo que es el agua? ¿Dónde se ubicarían lo que es, por ejemplo, las plantas? Gracias a la geósfera, permite justamente que se den las condiciones adecuadas para que todo lo demás también funcione adecuadamente, ¿no? A su geósfera presenta una estructura de capas ordenadas según su densidad. Mira, la geósfera está dividida por capas, ¿de acuerdo? Por una especie de capas. Obviamente desde lo más central al núcleo, y así poco a poco se va dividiendo en diferentes capas, ¿de acuerdo? Recuerden que todo esto empieza en la parte del núcleo. Ahora, ¿cuáles son esas capas, profesor? Las capas son la corteza, el manto y el núcleo. ¿De acuerdo? La corteza, el manto y el núcleo. Cuando hablamos de la corteza terrestre, recuerda, es la capa más externa, la capa que tú puedes ver. ¿De acuerdo? Y también es la capa más delgada de la Tierra. Está constituido por rocas, compuestas fundamentalmente, ¿por qué materiales? Por silicio, hierro y aluminio. ¿De acuerdo? En este caso, su temperatura asciende a medida que aumenta la profundidad. ¿De acuerdo? O sea, mientras más cerca esté del núcleo, más caliente va a estar eso. Mientras más lejos esté del núcleo, menos caliente va a estar. ¿De acuerdo? Así de simple, así de simple. Recuerda que la parte más caliente del planeta es la zona del núcleo. ¿De acuerdo? ¿Cuántos tipos de cortezas existen? Dos tipos de cortezas, la continental y la oceánica. Si te hablan de la corteza continental, obviamente nos estamos refiriendo a la corteza que nos permite ubicar a los continentes. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte prácticamente es la parte superior, ¿no? Esa parte de la corteza que está por encima del agua. Y la corteza oceánica, todo lo contrario. Nos referimos a la corteza que se ubica solamente en la zona del agua y por criterio está debajo del agua. La corteza continental está por encima y la corteza oceánica está por debajo. ¿De acuerdo? Aquí vemos todavía las otras partes que son el manto y el núcleo. Observa. El manto, mira. Y eso, solamente estamos hablando del manto, mira. Ah, y ubícate, y ubícate, por favor. ¿Te acuerdas que te estábamos comentando? O bueno, se te estaba mencionando acerca de la corteza, ¿no? Ya, aquí se ve un poco, ¿sí o no? Esta es la parte... Todo lo que ves donde haya tierra pertenece a la corteza terrestre. Y donde no hay tierra, o sea, donde solamente hay agua, no significa que no haya tierra. Si hay tierra, en el fondo del mar hay una corteza. A esa corteza se le llama la corteza oceánica. Que no lo veamos no significa que no haya. Y es más, un detalle. Recuerda que la parte... Tú puedes saber inclusive, ¿no? A simple vista, qué parte del océano tiene mayor cantidad de animales y qué otra parte no. Por ejemplo, si tú ves en el mar un color verdoso, ¿qué significa? Que hay una gran cantidad de algas o planta también. Si tú ves eso, esa característica significa que en ese lugar hay gran variedad de animales. Habitualmente los que se dedican a la pesca buscan, ¿no? Una especie de imagen color verdosa. Pero si tú ves que el agua está de color celeste o azul, estás perdiendo el tiempo. Ahí posiblemente no haya mucho. A diferencia, claro, de lo que es un color verdoso, que significa o te lo relaciona con lo que es el plan. ¿De acuerdo? Bueno, la corteza tú ya lo sabes. Ahora vamos a hablar acerca de los mantos y del núcleo. ¿De acuerdo? Cómo se divide el manto y el núcleo. Recuerda, el manto le llaman manto justamente porque va a envolver al núcleo. ¿De acuerdo? Recuerda, esta capa es la capa intermedia. Justamente está entre la corteza y el núcleo, ¿no? El manto está en el centro, si te das cuenta. Y abarca desde la corteza hasta los 2.900 kilómetros de profundidad. Imagínate. O sea, algunos piensan, bueno, si hago un hueco en el suelo, me voy hasta Japón o China. Definitivamente tendrías que pasar primero por el núcleo. ¿Y tú crees que vas a sobrevivir a la temperatura del núcleo de la Tierra? ¿Qué dice? Mira, su temperatura está entre 1.000 grados Celsius y 3.000 grados. 3.700. 3.700. Imagínate. No es tan fuerte como la del sol, pero no podríamos decirte que es inofensivo. ¿A cuántos grados necesitas? ¿Cuántos grados se necesitan para que el agua se evapore? ¿Alguien sabe? A ver, ustedes que saben utilizar el internet, busquen a cuántos grados el agua se evapora. A ver, dentro de un rato vuelvo a repetir y ojalá alguien me responda. En este caso, su principal componente, la pidió... Profesor, dice que es a 100 grados. A 100 grados. ¿Segura que a 100 grados recién hierve? ¿O se evapora? ¿A cuánto? A 100 grados. A 100 grados Celsius recién el agua se evapora, entonces. Sí. Y ahora... ¿Cómo? A mí también me parece que en 100 grados Celsius ahí recién se evapora el agua. Ya. A 100 grados Celsius. Y ahora, ¿a qué temperatura el agua se congela? Mientras que lo van buscando. Dice que a cero. A cero grados, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de los cero grados, el agua pasa a un estado sólido. Profesor, y si está a un grado centígrado, un grado centígrado es igual a que aún hay calor. Pero a cero grados, el agua ya empieza a evaporarse. Por eso, en los lugares donde la temperatura es a partir de cero a menos, el agua puede quedar en estado sólido. O puede, justamente, ¿no? Generarse precipitaciones como lo que es nieve, ¿no? Granizada, etcétera. En fin, después continuamos con eso. Recuerden que el principal componente de lo que es el manto es la peridotita. Se divide en dos partes. Ok. Recuerda que, habitualmente, cuando dividimos las partes de lo que es el manto, lo van a dividir en parte superior o parte interior. Así de simple. ¿De acuerdo? Manto superior. Solamente lo forman las rocas en estado sólido. Así de simple. Obviamente está en lo que es la parte más externa. Pero cuando tú dices el manto inferior, significa que es la parte más cercana a la tierra. Perdón, al núcleo. Y tú sabes que el núcleo es muy caliente, ¿sí o no? Si el núcleo de la tierra está a esta temperatura, ¿qué pasa con la roca? ¿Qué va a pasar con la roca? La roca, lastimosamente, la roca, aunque no lo creas, también puede estar en estado sólido. ¿Y cómo se le llama la roca cuando está en estado sólido? Tiene dos nombres. Magma o lava. Cuando un volcán hace erupción, aunque no lo creas, todo lo que está expulsando viene desde el núcleo. Caliente desde el núcleo. Algunas personas dicen, ¿no? Oye, profesor, yo tengo una idea para darle solución a los volcanes. ¿Por qué no le tapamos con cemento para que no explote? Peligrosísimo. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué esto no es una buena idea? ¿O porque se sigue generando el líquido de carbono? No. ¿Por qué se acumula más? ¿Qué se acumula? ¿La lava? La lava. Ya. Es algo así como, mira, para que lo tengas en cuenta. Es algo así como los temblores. Mira, imagínate. Obviamente tú tienes tu boca, pues, para poder ingerir los alimentos. Escúchame, Joaquín. Ustedes tienen su boca para ingerir alimentos, ¿cierto? Ya. Imagínate que a ustedes prácticamente, no sé qué habrá pasado, pero la cosa es que no pueden abrir su boca. ¿De acuerdo? Y justo estás con náuseas, estás con ganas de vomitar. ¿Qué pasa si de repente estás con tantas náuseas, pero tu boca no se puede abrir? ¿Qué pasa con el vómito? Solamente estamos haciendo la explicación. No utilice su imaginación. Perdón si es un poco asqueroso, pero a ver si utilice la imaginación. Si el vómito, en este caso, en nuestro caso, no puede salir por la boca, ¿qué es lo que va a pasar? Va a buscar otras formas de salir, ¿sí o no? No sé si usted le ha pasado en algún momento que haya vomitado, pero a veces cuando lo intentas, ¿no? Controlar, a veces inclusive puede salir hasta por tu nariz. En el caso del volcán, si alguien tiene la estupenda idea de querer tapar el orificio por donde va a salir el magma, ¿qué significa? No significa que ya no va a salir. ¿Cómo ojo aquí? Que va a salir por otro lado. Va a tener que salir por otro lado. Es como si fuera un globo que tú estás inflando, 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 y en algún momento va a tener el aire, va a buscar una forma de salir. Y en el caso del volcán, profesor, si tú tapas el único orificio de salida, esa lava no significa que ya no va a generar fuerza. Significa que la lava va a buscar otro lado de salida. ¿Qué significa? Que puede estallar por los costados. Profesor, eso es más peligroso que el volcán explote hacia arriba, mil veces más peligroso. ¿Por qué? Porque recuerda que el volcán no solamente es el peligro de botar la lava, es todo lo que bota antes de expulsar la lava. La gran cantidad de ceniza, la gran cantidad de químicos. No sé si ustedes en algún momento hayan visto alguna imagen o algún video de cómo explota un volcán. Y no es nada fácil. Primero, prácticamente es como si envolviera todo el cielo, ¿no? Con cenizas. ¿No? Pero, profesor, yo decía, ¿cómo explota? Pues un volcán. Un volcán, ¿qué digas? ¿Qué estás? Escucho, te escucho. El volcán explota, o sea, que primero va, o sea, para arriba. Pero cuando hay lava que va hacia arriba, o sea, hay lava porque salpica a los costados. O sea, y cuando ya la lava, pues termina de estar arriba, o sea, ya baja. Y cuando baja, o sea, por los restos están que caen, que caen, que caen. Claro, cae como si fuera una especie de río, ¿no? Como si fuera un huayco. Pero el inicio, el inicio es también la parte más peligrosa. Porque al inicio, cuando hace la explosión, libera una gran cantidad de gas. Y esa cantidad de gas se ve inclusive en el cielo. Se ve una gran capa. Si este es, imagínate, si este es el tamaño del volcán, imagínate aquí. Imagínate, si este es el tamaño del volcán. Mira, uno chiquitito nomás, ¿ah? Si este es el tamaño del volcán, la cantidad de gases que produce puede inclusive tapar toda esta parte del cielo. O sea, no es nada fácil esta situación. ¿Por qué? Recuerda, aquí hay una gran presión de fuerza que está siendo impulsada desde el núcleo. Y va a tener que expulsarse de alguna manera. Algo así como un granito cuando te sale tu bella piel, ¿no? En algún momento va a tener que ser expulsado. Dime, Alejandrina. ¿Y por qué aparecen los volcanes? Los volcanes aparecen de manera natural desde el inicio del nacimiento de la Tierra. Desde el momento que comenzaron a generarse lo que son la actividad en el interior de la Tierra a través de lo que son los temblores, los terremotos, se forman cerros, pero no solamente cerros. También se forman los volcanes. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un cerro y un volcán? Es que un cerro no tiene actividad térmica. Un volcán, sí. Un volcán es como si solamente estuviera tapando toda la actividad térmica que se está dando en ese lugar. Y recuerda, todos los volcanes reciben toda su fuerza o todo su calor del núcleo. Aquellos cerros que en este caso tienen una relación directa con el núcleo son los que se producen como volcanes. Si el cerro no tiene ningún tipo de actividad o relación con el núcleo, no tienes por qué preocuparte. Y los volcanes no solamente existen en un lugar, no existen en varios lugares. Hasta en el Perú existen volcanes. En Arequipa hay volcanes bastante. Especialmente en Arequipa. Recuerda que en este caso, este es parte justamente de un proceso de desarrollo en el cual la Tierra ya se ha formado y ya se ha creado todo esto. Entonces, profesor, ¿qué significa? Que también pueden seguir creándose volcanes. Así es. Es más, ahorita posiblemente se esté creando un cerro o un volcán en alguna parte del océano. Recuerda, cada vez que tú sientas un temblor o un terremoto, significa que hay un nuevo cerro que se está creando. Y nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, cuando hablamos del manto, nos referimos a aquella parte de la Tierra que va a cubrir al núcleo. Y en este caso vamos a dividir a los mantos en dos partes. El manto superior, que está formado solamente de rocas, en estado sólido. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que es roca, tierra, todo eso está en el manto superior. Pero en el manto interior, o inferior, perdón, como está más cerca al núcleo, por lógica, la piedra va a convertirse, por el exceso de calor, se va a derretir y va a estar en estado sólido. Cuando la roca está en estado sólido, se le llama lava o magma. Hoy en día, si no me equivoco, en España, en un pueblo, explotó un volcán y justamente se llevó a todas las personas a otro lugar. Y creo que inclusive hasta en la noticia se vio el caso de unos perritos que no podían escapar de ese lugar. En fin, esta es la parte del manto, la parte que cubre lo que es el núcleo. Cuando hablamos del núcleo como tal, de la misma manera lo vamos a dividir en dos. El núcleo externo y el núcleo interno. ¿De acuerdo? Escuchen, ¿ah? En la capa del núcleo, la parte del núcleo que dice, es la capa más interna y ocupa más de la mitad de la esfera terrestre. Está formado por roca compuesta de hierro, 80% y níquel, 20%. O sea, ¿de qué está conformado el núcleo? De hierro y níquel. ¿De acuerdo? ¿Sometías a unas temperaturas de mira de 4 grados Celsius? Mira, 4.000. Ahora se entiende por qué de alguna manera la roca. Si la roca, a pesar de ser roca, se derrite, ¿qué pasaría contigo, futuro del Perú, si estás cerca de ese lugar? Estás un chicharroncito, ¿sí o no? Un chicharroncito de Alejandra, chicharroncito de Luanitas, ¿no? Claro, definitivamente, ¿qué ser humano va a poder soportar la temperatura del centro de la Tierra? Imposible. En este caso, ¿no? La parte del núcleo está dividida por dos partes. La parte externa, que es más líquida, ¿de acuerdo? Es una parte más líquida, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿por qué la parte externa es más líquida que la parte interna? Por las características del núcleo, ¿de acuerdo? En este caso, es necesario que la parte central del núcleo sea en estado sólido para poder soportar todo lo demás. ¿Y por qué lo que está ocurriendo a lo que es el núcleo como tal, la parte del centro de la Tierra, está en estado líquido? Porque son todos sus adheridos, ¿no? Y ahí por eso se forma una especie de capita por encima del centro. Si en algún momento te preguntas, ¿en qué estado se encuentra el núcleo o el centro de la Tierra como tal? Recuerda, es en estado sólido, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos entendiendo esto. Aquí justamente vemos algunas características de lo que son las cortezas, mira. Como orientación, no más, ¿no? Esta es la corteza continental, que nos referimos a toda la parte que está en la zona por encima de lo que son el agua. Y la corteza oceánica es lo que está justamente en la zona del agua, ¿no? Podríamos decir que, en este caso, la corteza continental está formada especialmente de granito, roca, tierra, etc. En cambio, la corteza oceánica está formada especialmente por, está formada en el fondo del mar, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es para que tú lo tengas en cuenta. Entonces, si yo te hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre corteza oceánica y la continental? Recuerda, una está en el interior del agua y la otra está por encima del agua. Creo que esa es la mejor diferencia. ¿De acuerdo? Ahora, del espesor, podríamos decir, bueno, también hay una diferencia, ¿no? La corteza continental tiene un espesor inferior a la corteza oceánica. ¿Y ahora por qué? Recuerda, tiene que haber una lógica. Ahora, esta corteza oceánica, como se está dando en el océano, necesita ser un poquito más fuerte, ¿sí o no? Que lo demás, ¿cierto? Para ello, por eso necesita tener una especie de espesor especial. ¿De acuerdo? La hidrosfera, cuando te llaman hidrosfera por la palabra, nomás se refiere a toda la parte del planeta que sea agua, ¿no? Hidro, que tiene que ver con agua. Es la parte formada por agua congelada de los casquetes polares, nevados, nubes y agua en estado líquido, que se clasifiquen agua oceánica y agua continental. Veamos. En pocas palabras, la hidrosfera lo podríamos dividir también, si la corteza lo hemos dividido en corteza continental y corteza oceánica, la parte de la hidrosfera de la misma manera. Ahora, recuerda, va a haber diferentes formas de poder obtener el agua desde la Tierra, pero también va a haber diferentes formas de obtener el agua desde el océano. Por eso lo vamos a dividir continental y oceánica. ¿De acuerdo? La hidrosfera creo que sí lo vas a tener sin ningún inconveniente. Y cuando ya hablamos de la biosfera, a ver, ayúdame acá, Alejandrita. ¿En el texto de la biosfera, profesor? Así es. También leo eso de agua oceánica. No, no, solamente la primera del concepto. Allá. Es el conjunto de todos los seres vivos que pueblan la Tierra. Con su actividad, los seres vivos pueden alterar las rocas, modificar la composición del aire y crear depósitos rocosos, como los arrecifes de coral. Sus límites se encuentran entre los 10 kilómetros de profundidad y los 10 kilómetros de altitud. Es decir, tiene unos 20 kilómetros de espesor. Listo. Muchas gracias. Recuerda, bio, ¿no? Biosfera, bio. Por ahí nomás, por la palabra, bio, ¿qué significaba? Recuerda que bio significaba vida, ¿cierto? Todos los seres vivos, en pocas palabras, forman la biosfera. Todos los seres vivos. Mira, te estoy dando los trucos para que no te confundas entre hidrósfera, biosfera, litósfera. ¿De acuerdo? Litósfera tiene que ver con la parte sólida de la Tierra, ¿no? O sea, rocas, etcétera. Hidrósfera tiene que ver con todo lo que es agua. Puede ser agua continental o agua oceánica. ¿De acuerdo? Y recuerda, lo continental significa que ocurre en las zonas donde justamente ya la Tierra está por encima del agua. Por eso lo llaman continental. Mientras que la oceánica se da en la zona que está ubicada justamente en el agua, en los océanos. ¿De acuerdo? En este caso, como te mencionan, ¿no? Se encuentran dos tipos de aguas. La agua oceánica y agua continental. Porque la biosfera, creo que ya lo entendiste, es que donde va a haber gran cantidad de biosfera va a ser justamente en esta ubicación. No significa que acá no haya vida. Claro que hay vida, ¿no? Pero obviamente la gran cantidad o la mayoría de seres vivientes se encuentran en esa zona ubicada entre los 10 kilómetros de profundidad y 10 kilómetros de alivio. Más arriba, no. ¿Por qué? Porque, primero, el principal problema de la altura, el oxígeno se hace pesado. ¿Por qué crees que tú cuando vas a la sierra te cuesta respirar, ¿no? A alguno le das oroche. ¿Por qué? Es que no puedes obtener oxígeno porque el aire es muy pesado. Tus pulmones no se resisten para eso. En fin, el agua oceánica, dice, son aguas saladas y es la más abundante, casi el 97% del agua del planeta. Contiene gases disueltos y su temperatura varía según su profundidad. Chicos, pregunto, ¿cuál será el agua más caliente? ¿La que está más cerca al sol o la que está más lejos del sol? ¿Ustedes qué dirían? ¿Más cerca? ¿Más cerca qué? Bien vivos. ¿Más cerca al sol? ¿Más cerca al sol o sea? Esta parte está más caliente que la zona que está en las profundidades, me estás diciendo. ¿Cierto? O porque tal vez ahí está el núcleo. Ahí nos quedamos en una especie de intriga. Ahí nos quedamos en una especie de intriga. Recuerda algo, futuro del Perú. Si el agua estuviera más cerca al núcleo, el agua se condensaría y se va, perdón, el agua se evaporaría. No hubiera agua en esa zona. Obviamente, tendríamos que ubicar el agua según, o perdón, tendríamos que tomar la decisión según la ubicación del agua. Y obviamente el agua continental, ¿no? Todo el agua continental, nos referimos a todo el agua que está en la parte donde está la corteza. Pero la corteza continental. ¿De acuerdo? Esta agua, dicen, ¿de dónde proviene? Especialmente de las precipitaciones, o sea, de las lluvias. ¿No? Puede ser también de forma de nieve. Claro, la nieve posteriormente se va a derretir y va a formar agua. Granizo, de la misma manera, son solamente cubos de hielo. ¿No? Por eso se le denomina agua dulce. ¿Sabes por qué el agua que cae del cielo nunca va a ser agua salada? Hay una explicación. ¿Quién sabe? A ver, por ahí escuché a una dama valiente. Por las nubes, profesor. Por las nubes, no. ¿Por qué el agua que cae del cielo nunca va a ser salada? ¿Qué cosa? No, no, no escucho bien ¿Qué podrían decir? Bueno, ahorita te voy a responder eso Pero recuerda, estos son los cuatro componentes de la Tierra La geósfera, cuando hablamos de la parte sólida Hidrósfera, la parte líquida La atmósfera, la parte en este caso que ocupa la zona de los gases Aire, dióxido de carbono, etcétera, metano Y la biosfera, que tiene que ver con los seres vivientes que son parte de la Tierra Y ahora, ¿por qué el agua que cae del cielo nunca va a ser salada? Es porque la sal es un mineral Y los minerales no tienen la capacidad de poder elevarse Porque es pesado El agua, cuando se evapora, sí se puede elevar porque pierde peso Pero un mineral jamás va a perder el peso Ingresamos al mismo link y te voy a contar algo interesante No demoren Gracias por ver el agua Gracias por ver el agua